Pues ahora, la verdad que ni yo todavía lo sé, he terminado hace un ratito de jugar y bueno, estoy admirando la clasificación todo el rato, pero bueno, estoy muy contento la verdad. Ayer no jugué muy bien, estuve un poco fallón en los grines, pero bueno, he conseguido darle la vuelta a la tortilla, he jugado mucho mejor y con menos 5 yo creo que será suficiente. ¿Venías con esas expectativas o no? ¿O uno no se pone expectativas en este tipo de cosas? He estado toda esta semana, he estado dándole vueltas y dije, bueno, yo voy a ir sin expectativas, a disfrutar, a intentar sacar mi juego y oye, hoy ha salido y creo que será suficiente, así que estoy muy contento. Álvaro, preséntate un poco al mundo. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿A qué te dedicas? Si quieres ser profesional de golf y vivir de esto. Sí, pues yo estuve en Estados Unidos durante 4 años, terminé allí en 2019 y bueno, antes de... ¿Estudiando allí? Sí, saqué allí una carrera jugando a golf y mis planes eran, antes de que ocurriera toda esta pandemia del COVID, pues hacerme profesional a final del año pasado, pero bueno, he pospuesto eso un año, he hecho un año un poco de transición, así que este año estoy jugando todo lo que puedo de amateur y de profesional y al final de este año, pues sí, espero ya dar el paso al profesionalismo y poder dedicarme a esto. Y es, primero es un poco la de todos, ¿no? O sea, ir dando los pasos para acabar en el circuito europeo, ¿no? Efectivamente, jugué el año pasado a la escuela del Alps Tour y saqué tarjeta condicional, no tengo tarjeta completa, pero bueno, en un par de semanas me voy a Egipto a jugar allí y lo que digo, pues un poco todo lo que puedo jugar este año y ya el año que viene espero jugar como profesional completo, pues empezando en el Alps Tour, intentar sacar tarjeta Challenge y hasta llegar al circuito europeo o americano, es el mejor de los casos. ¿Tienes algún modelo, Álvaro, a seguir en la cabeza, algún jugador, alguna carrera, algo que...? La verdad es que no, yo intento llevar un poco mi camino, sé que, bueno, hay muy pocos superclases, Jordan Spieth, Justin Thomas, todos estos que a todos nos encanta ver y seguir, pero bueno, hay que ser conscientes de que esto es un camino muy largo y con mucha paciencia pues voy llevando poco a poco mi camino y oye, de momento creo que no me está yendo del todo mal. Y por último, ¿cuál es tu equipo de trabajo? Preséntanoslo, ¿de quién estás rodeado tú ahora mismo? Pues aquí en Tenerife no tengo a nadie, pero bueno, trabajo de forma regular más o menos con Fran Parrón, el técnico de la Federación Española y bueno, cuando viajo a las concentraciones con los equipos nacionales, pues tanto con Kiko Luna el juego corto, como con Salva también un poco el juego largo y eso, todo un poco el equipo técnico que tiene la Federación Española para el comité técnico matero, pues es con lo que me estoy apoyando últimamente. ¿Y cómo te definirías como jugador? Pues yo creo que soy un jugador de estos que es muy natural, no soy muy técnico, no me rayo mucho la cabeza con las técnicas e intento fluir y ser yo mismo en el campo de golf y de momento me está yendo bien. ¿Cuál es tu fuerza? ¿Juego corto? Pues hoy ha sido el pad, por lo general es un poco el juego largo en general, que no me suelo meter en muchos problemas, suelo coger bastantes calles y bastantes grines y pues días como hoy en el que la guitarra está afinada, pues son una maravilla.